Y bueno, aparentemente parece que están haciendo las cosas bien. Cosa que es algo que se tenía que haber hecho hace años, bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Están haciendo los desagües, sí, parece que van a andar. Sí, están haciendo las cosas bien a nivel, todo parece. Y bueno, con el agua la pasamos mal. No se puede salir de ningún lado, no puede andar los vehículos. Los colectivos se cortaban las calles, no andaban. Antes teníamos que caminar hasta Agapar Campos para tomar un colectivo. Ahora se solucionó allá. Espero que acá también, aparte, la mugre de la zanja ya se van a acabar, que era todo olores. Ahora con esta cañería pienso que van a andar.